Bienvenidos nuevamente a Resistentes. El 28 de diciembre de 2020 vamos a estar realizando el último evento online del año, los premios 7 cuartos al rock progresivo argentino, donde se premiará el mejor disco progresivo argentino de 2019. Venimos realizando estos premios desde 2016 con el siguiente concepto. Es un premio entregado por músicos pero elegido por músicos, no es un concurso de popularidad. Pueden votar todos los músicos progresivos que así lo deseen y se hace de la siguiente forma. Cada músico tiene que elegir su top 3 de los 10 nominados y enviarlo por mail a bairesprogfest.gmail.com antes del 26 de diciembre, poniendo de asunto votación premio 7 cuartos. Este es el momento del video que tengo que pedirles que se suscriban, para estar al tanto de todas las iniciativas que tenemos para promocionar al rock progresivo nacional. Sin más preámbulos, les presento los 10 nominados a Mejor Disco Progresivo Argentino 2019. 1. AML 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 es el proyecto solista del bajista y multiinstrumentista rosarino Ariel Martín Loza, conocido por formar parte de Láquesis. Este es su primer álbum como solista y aprovecha para desarrollar un sonido muy representativo de su persona. Se puede escuchar el clásico sonido del progresivo, incluso con una beta ochentera por momentos, e incluso una canción con aires de swing. Tuve el honor de ser invitado a portar mis guitarras a algunas de las canciones del disco. Les dejo algo del tema Akeronte. ¡Suscríbete al canal! 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 latinos con rock progresivo, la guitarra clásica y un cuartito de cuerdas para hacer un disco realmente bello y original. Escuchemos un poco de Nova Orbi. La guitarra clásica. Cuarto, Pájaro. Pájaro es otra gran banda joven de la escena progresiva argentina. Curiosamente otro proyecto del gran Oscilescano, también baterista de Maybe. El disco tiene una clara influencia del rock de los 70 y demuestra un gran nivel tanto en lo técnico como en lo compositivo. Escuchemos un poco de Blues de la Montaña. Hoy pude ver las bombas, niña. ¿Cómo puedes verlas si vivís dentro de ellas? Hoy me siento bombardeado, pero no, no podemos vivir sin ellas. La luz no ciega y parece que no nos gustaba. Quinto nominado, Fernando Refay, Viral. Para su cuarta placa vemos a Fernando yendo para territorios musicales más accesibles, sin perder su gran virtuosismo instrumental y compositivo. Fernando Refay es, en mi opinión, uno de los grandes talentos tecladísticos de la Argentina. Venimos tocando juntos en muchísimos proyectos desde ya casi 10 años, y tuve la suerte de ser invitado a participar en una canción de este álbum. Escuchemos un poco de esa canción, Nature's Enthralling Nature. ¡Gracias! 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 Seis, Diego Souto, Arquitectura Sónica. El stiquista Diego Souto es el sexto nominado con su disco Arquitectura Sónica. Diego edifica sus composiciones a partir de loops y desarrolla polirritmias, armonías complejas y un muy interesante desarrollo melódico y textural en un instrumento casi inexplorado en el rock argentino. Gracias por ver el video. 7. Clan Aldo Pinelli, Patagonia Proyecto abierto que rodea al prolífico músico Aldo Pinelli, esta vez acompañado por una pequeña orquesta. Una congregación electroacústica con una propensión ambiental, folk, prog, que se vincula con la música de Steve Hackett, la música mediterránea italiana, de Leorme en Florian, melodías pastorales, rituales ancestrales de música medieval y la escuela académica de la música clásica. Escuchemos el tema Trevelin. Ocho, light, light. La banda light, proyecto de Claudio El Gift y su hermano Juan, en este caso junto a Leandro Vieira y Francisco Carpintero, nos presentan su disco debut. Fueron ganadores del premio Show del año 2017, que entregamos en la segunda edición de los premios 7 cortos al rock regresivo argentino. Escuchemos un poco de As far as the ice can see. ¡Gracias! 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 Último nominado, Christian del Giorgio Project y su disco Ascension. Este último nominado es el primer disco solista del virtuoso tecleista platense Christian del Giorgio. Christian es un tecleista brillante y en este disco logra plasmar todo su talento de forma impresionante. Este álbum es un gran ejemplo de metal progresivo made in Argentina y gustará mucho a los fanáticos de Dream Theater. Les dejo el tema The Third Eye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!